Este amor Me apasiona Anda todo al brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde Ser yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y no vuelves Porque no quieres Y no vuelves Porque no quieres El corazón Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Volver